Un anhelo que presentó EVE hace dos años en donde se acerca como presidenta de Rotary ofreciendo y comentando la posibilidad de acceder a este tipo de donaciones de medicamentos con lo cual inmediatamente nos abocamos junto con la farmacéutica del hospital para hacer un listado y un relevamiento de que es lo que solicitábamos. Y bueno, sorpresivamente llegó y hoy estamos acá en la recepción de los mismos. ¿Qué es la importancia de trabajar todas las fuerzas vivas de acá de la ciudad, el municipio, el hospital, el Rotary en este caso, para tener beneficio para todos los ciudadanos de Palpalano? Sí, creo que de eso se trata, de poder caminar juntos, de poder caminar de la mano y todas las ayudas suman. Creo que cuando nos unimos somos más fuertes cuando hay uno solo. Son medicamentos, lo cual tiene que estar concentrado en el lugar idóneo para eso, que es justamente la farmacia del hospital. Y lo que acabo de comentar en la conferencia es que la prescripción de todo tipo de medicamentos es un acto médico, una prescripción médica, y que la rendición se debe hacer con la receta adecuada. Entonces, ahora nos tenemos que abocar a seleccionar, a ubicarlo y a tener una noción del stock y a partir de ahí informar a todos los médicos prestadores qué es lo que hay para que puedan realizar cuando corresponda la prescripción y nosotros...